Dale, dale Dale Jorge No Robert, no, Robert No, mi niño, no No, mi niño, no Dale Jorge, dale, dale Tócale, dale No Toca de momentito Dejalo ya porque si no no toca Toca mijo, toca Dale, dale, Robert, dale Corre porque Dejamos a papá Papá, toca, dale Dejame Dejame